Esta tarde ha venido a ganar el jubileo un grupo grande de cursillistas de Ávila. Lo preside don Eliseo, que le conocen mucho en Ávila y en muchos sitios, y la presidenta de Cursillos y de los pueblos de por aquí cerca, de Arenas, de las Cinco Villas y de otros sitios. Vienen a ganar el jubileo. ¿Qué significa? Vienen a ganar la gracia que gratuitamente se nos concede este año, con motivo de los 400 años de la beatificación de San Pedro de Alcántara, cuyos restos, su historia y vida, están en el mundo entero, pero aquí de modo especial, en esta capilla que llamamos Capilla Real, en el Santuario de San Pedro de Alcántara, Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Vienen a pedir, a dar gracias, y ya hemos rezado, hemos hecho el rito de entrada, hemos pasado por la puerta de la Iglesia, que significa que Cristo es nuestra puerta. Y para salvarnos, para ser verdaderos, hay que pasar por la puerta verdadera, no puertas falsas, sino por Cristo, que es verdad y vida y camino. Gracias a todos por el testimonio que dan con los cursillos, por la gracia que han recibido, por las reuniones, por la vida eclesial, por la lectura del Evangelio y las vidas de los santos. Una vida que hay que conocer es, en Ávila y en España, a San Pedro de Alcántara, porque no está lejos, decía Santa Teresa, este hombre de este tiempo es, de este tiempo, aunque hace mucha penitencia, hace mucha oración, quiere mucho a la gente, es muy delicado, tiene un entendimiento especial, y ha sido un franciscano que ha vivido la vida de San Francisco, queriendo imitarle en todo, genuinamente, un franciscano alegre, contemplativo, dado a la pobreza, sin nada y obediente, sin quejarse de nada, porque había en el siglo XVI muchas penas, y un señor muy amigo de Fray Pedro de Alcántara, le decía, el conde de Oropesa, esto está muy mal, no hay quien viva, esto está muy mal, a ver qué va a pasar aquí, nos quedamos, y el santo le dice, tú y yo, y ya está arreglado el mundo, es la mejor medicina, tú y yo, los santos y nosotros, la Iglesia. Paz y bien, desde el santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila, hoy día 14 de mayo del año 2022. Paz y bien.